¿Eres pro AMLO? Te reto. Demuéstrame uno de estos seis puntos y borro todos mis videos con AMLO. ¿Le entras? Va. Enséñame, por favor, que la refinería ya está funcionando. Ojo, no un edificio burocrático donde nada más se cortó una bandita roja. No, enséñame que está funcionando. Y ojo, no te estoy pidiendo ver que la gasolina ya está a 10 pesos. Dos, enséñame un centro de salud como los de Dinamarca. Él ofreció que íbamos a tener centros de salud como Dinamarca. Dinamarca no sé esquina con qué, pero enséñame un centro de salud. Tres, enséñame que ya los narcotraficantes cambiaron tractores por metralletas. Ve las noticias de muertes, de asesinatos, de secuestros. A ver si ya no hay en un día, en un día que no haya. Cuatro, enséñame que la cuarta parte de los vuelos del aeropuerto internacional ya se fueron a Laifa. El aeropuerto está vacío. Cinco, enséñame dos ganadores de premios del boleto de avión del avión presidencial. ¿O fuiste de los ilusos que compraron su boleto pensando que se iban a ganar su boleto? Enséñame dos ganadores que se hayan ganado una buena lana. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que supuestamente ganó y no les dieron nada. Y por último, esta te la doy, te la pongo facilita. Enséñame una mañanera que no se dedique a culpar, acusar y a justificarse. Y si eres de los que dicen, ¿dónde estabas antes? Si eres de los que dicen, el PRI robaba más. Y si eres de los que dicen, es que no lo dejan trabajar. ¡Exacto! Ese es el perfil de gente que lo está siguiendo. Abre los ojos.